Hola, mi nombre es Carlos Montes Covarrubias, soy originario del estado de Colima, orgullosamente, y en este video quiero compartirles lo que la experiencia de UWC ha significado para mí. Bueno, yo me gradué del Colegio del Mundo Unido del Atlántico en el país de Gales, Reino Unido. Anterior a eso, estuve un año en el bachillerato 1 de la Universidad de Colima y antes en la secundaria de talentos en Colima. Actualmente soy alumno admitido o becado del ITAM en México para la carrera de Economía y me gustaría ser un referente en la vida pública de mi país. Para mí, la experiencia de UWC fue un parteaguas para definir no solamente mi vocación académica, sino también qué tipo de agente de cambio quería ser para mi país. Este movimiento educativo de los colegios me dio herramientas valiosísimas, tanto académicas como de liderazgo y de resiliencia, para entender a viva voz y enfrentar los problemas sociales y económicos que tanto México como muchos países del globo comparten. Finalmente, quiero decirles que en mi caso, el recibir toda esta educación vanguardista en el Colegio del Atlántico, en un campus precioso, tomando clases en un castillo medieval del siglo XII, casi del estilo de Harry Potter, al lado del océano Atlántico y del otro lado un bosque enorme, se volvió para mí un sueño que jamás me hubiera imaginado lograr, si no fuera por esa gran beca que me otorgó UWC México. Por ello, quiero invitarte a ti a participar en el proceso de selección para estudiar en el bachillerato internacional en uno de los colegios del Mundo Unido. Quiero que más jóvenes de mi estado, Colima y de toda la república, vivan lo que yo he vivido y estudien sus últimos dos años de bachillerato en UWC. La convocatoria está abierta, así que estás a tiempo. Puedes encontrar toda la información en la página de www.uwcmexico.org y nos encuentran en nuestras redes sociales como UWC México. Así que te invito a hacer un cambio positivo y trabajar por un mundo más unido y sin fronteras. Muchas gracias. ¡Gracias!